Francia y Estados Unidos se extendieron hasta fin de 2020 las discusiones sobre las tasas a las grandes empresas digitales, Google, Apple, Facebook y Amazon. Confirmaron hoy fuentes del Ministerio francés de Economía a la versión electrónica de Le Monde. La tasa GAFA es un impuesto francés a empresas de Internet multinacionales cuyos ingresos anuales superan los 750 millones de euros a nivel mundial, el cual comienza a ser imitado en otras latitudes. El mandatario francés Emmanuel Macron reveló que tuvo una discusión fructífera con su homólogo estadounidense Donald Trump para aplazar los impuestos digitales. Gran discusión con Donald Trump sobre impuesto digital, trabajaremos juntos en un buen acuerdo para evitar la escalada arancelaria. Trump citó lo difundido por Macron y lo calificó como excelente. El 7 de enero, ambas naciones anunciaron un plazo de 15 días para alcanzar un pacto. ¡Gracias! ¡Gracias!